Magistrados y jueces federales de todos los circuitos del Poder Judicial de la Federación anunciaron el arranque de la batalla jurídica en contra de la extinción de 13 de los 14 fondos y fideicomisos de dicho poder de la Unión por más de 15 mil millones de pesos, aprobada por el Poder Legislativo en cuanto entre en vigor la enmienda legal. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación informó de la presentación de una acción de amparo en demanda única. A su vez, el Amparo Nacional de Labores de Trabajadores del Poder Judicial Federal, convocado inicialmente del 19 al 24 de octubre, continuará hasta el próximo domingo, aunque los empleados que quieran laborar podrán hacerlo. Mediante un comunicado a sus agremiados, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación informó que la decisión se tomó anteayer ante la exigencia de un grupo de sindicalistas de continuar con el Paro Nacional de Labores. Gracias. 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 Gracias.